Buenas tardes mi gente hermosa, una vez más aquí compartiéndoles, ahora les estoy compartiendo mi hermosa mata de romero, sus flores. Esta hermosa planta no deja de florear nunca, siempre, siempre, siempre está floreando, empieza enero y termina diciembre con sus hermosas flores y no le hace ni el frío ni el calor a las flores, ella siempre está floreando y nunca se marchita por falta de, por mucho sol, perdón, siempre está. También otra cosa que yo la hice en guía, miren si se puede apreciar lo alta que está. Hay, hay, yo tipo, yo conozco dos tipos de romero, una que es así como, crece para abajo como guía y otra que es como arbusto. Pero si esta la dejas como arbusto, nada más se hace muy ancha, como una sombrillita, la puedes hacer también como tipo sombrilla, puedes hacerla para que queden medios sus ramas y luego la vas formando como sombrillita y también se me mira muy bonita. Pero yo opté por, por hacerla en guía, le puse un, una estaca o un, un grande palo. Dependiendo del tamaño que tú la quieras, yo quiero pues que me, yo mi meta era que llegara hasta, hasta arriba de la casa para después de, de que ya llegue a la, a la casa, pues ya llevarlo para las orillas de la casa, que vaya a la casa sirviéndole de, de agarradera. Y pues ya casi lo logro, ya casi llega ahí. Se ve hermosa. Y como ven, ah, tiene bastante flor. No, como les digo, no, no deja de florear en todo el año, ya siempre está floreando hasta la primera punta y así que está llena de flores. Miren todo, toda la, la planta está con bastantes flores. Siempre está tirando flor y sacando botones nuevos. Y así, siempre está así, está siempre, el romero siempre, siempre lo puedes ver en su floreación espectacular porque siempre está lleno de flores. Y también no engruesa mucho. Este, yo tengo como unos cinco años con esta mata que la planté. y su tronco es muy pequeño, muy, muy este, muy angostito, muy delgadito, perdón. Mira, si se puede notar, su tronco, su, ese es, esa es la mata grande desde abajo. Mira, se puede apreciar, aquí viene, viene desde abajo. Y mira, el gruesor de su, el gruesor de su tronco no es nada grueso, mira. Es muy, mucho, muy delgadito. Mira, se puede apreciar un poco. Es mucho, muy, 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 muy delgado, no engruesa. No gruesa, nada, 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 y crece muy bonito y muy rápido. Y como te digo, no, no para de florear, es hermoso. A mí en la personal me encanta mucho. Sus flores son bellas, aunque son pequeñas, pero como siempre tiene bastantes, pues se ve hermoso, aparte de que no paran de llegar a las chuparrosas o los animalitos amantes a las flores, porque es una, tiene un aroma muy hermosa que pienso les encanta, porque aquí siempre, siempre hay chuparrosas. Casi siempre están en las mañanas o a mediodía, ya ahorita en la tarde no vienen mucho, pero en la mañana o en el mediodía, sí, siempre, siempre he hecho por las chuparrosas, andan de a dos, de a tres, pero raro es la vez que no vengan. Espero les haya gustado. Y, y, este, y pues como les digo, si les encanta también ponerlo así en, enredadera, pues también es una buena, una buena idea, porque también se ve muy bonito. O lo puedes tú formar como tú gustes, es, es, es personal de cada quien, como cada quien lo quiera hacer, pero yo opté por hacerlo así. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero y les haya gustado. Y que tengan un hermoso. Una hermosa y feliz tarde. Gracias. Gracias.